Ok baby, vamos a hacer un jueguito, ok? Yo soy Tuber Driver, tú no me conoces, ok? Y yo voy a ver tu reacción con Tuber Driver, ¿estás listo? ¿A dónde quieres que te lleve papi? Al mall Al mall, ay, a ver, estás solito de atrás Wow, qué descarado tú eres Gabriel, ¿tú te dejaste de dar un beso así por una tipa? Bro, tú me jalaste por el pullover Gabriel, tú te dejaste, estabas suavecito, calé, así rapidísimo No empujiste fuerza Qué descarado tú eres Te voy a dar una segunda oportunidad, no estoy pa' esto ¿Ok? Ya No, yo no quiero jugar más Gabriel, te quedas ahí sentado y te voy a dar una segunda oportunidad ¿Ok? En menos de tu error ¿Y qué quieres comprar en el mall? Algo para mi esposa porque estoy muy enamorado de ella Es lo más lindo, lo mejor que me ha pasado a todo el mundo ¡Ay, para tu esposa! No, 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 no ¿Viste? ¿Viste cómo te dejaste? ¡Ahhh! Te dejaste que la tipa se le subiera arriba Bro, tú brincaste para acá atrás ¿Qué tú quieres que lo haga? Tú te dejaste, me hiciste así y todo Yo, yo no te toque Sí A la próxima, me meto un piñazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.